Quiero decirte que tengo muchas razones Para amarte, besarte, llevarte a un lugar Donde nunca te sientas sola Mira, toca mi pecho y siente como late el Corán No puedo olvidar tu nombre Me resulta muy difícil lograrlo Olvidaré tu nombre jamás Pero claro que podré superarlo No podré olvidar tu nombre Desde tu parte de una grave herida que lastima No sé que faltaría si juré que siempre te amaría Mi vida, lágrimas derriba Chiquilla te quería todo el día en mi mente no hay salida Por olvidarme de la niña que juró que todo entregaría Lucharé en la droga recaída Tu ausencia me lastima, risa fingida Amor sin medida que hoy termina Mi alma grita dolida, no te vayas niña No pensé que esa decisión tomarías Pensé que estarías toda la vida Y hoy solo queda letra escrita Sin saliva me entreguida Pensando en ti chica que la vida siga Buscaré la risa pa' no pensarte todo el día Me llega la canica y la caída lista Por tu partida serás lo mejor de mi vida Porque un amor así no se olvida Pasarán décadas y días acordando cuando te quería La libreta mi mejor amiga La libreta mi mejor amiga Solo ella sabe porque mi mente esta ida Lágrimas sobre la tinta que recuerde y se desanima No se siente viva Era una lista de cosas que no perdería Y hoy no están en mi vida De menos te echaría Pero tú causaste grave herida Pero tú causaste grave herida De menos te echaría Pero tú causaste grave herida No puedo olvidar Tu nombre me resulta muy difícil lograrlo Olvidaré tu nombre jamás Pero claro que podré superarlo No podré olvidar tu nombre Hoy es una pregunta No le demos tantos rodeos a las cosas Pero tu pensar me asusta ¿Qué fue lo que le faltó a la relación? Si no fueron más que momentos de pasión Olvidarás todas las veces que te canté al teléfono No digas nada Sobran las respuestas Todas las sonrisas que provocaba en tu cara Los dos bien lo sabíamos Que por ti yo me la rifaba Ahora me toca caminar solo por este sendero Como un vagabundo que se quedó en ceros Porque esta partida me ha salido cara Volteo y te veo pero solo es un holograma A mi mente con tu imagen la tienes alocada Y fumo de esta rama pa' poder olvidarla Aún así miro tu foto pa' recordarla Porque a ti ninguna chica te iguala Única y especial eras mi chica de comercial Decides cambiar de canal Borrándome de tu vida Esa decisión no se me hace esencial Un poco parcial la forma en que tú te vas Forjando las maletas De esas promesas inciertas Ahora veo que todas las cosas que decías Ninguna serán ciertas Lo cierto es que olvidar tu nombre será difícil No puedo olvidar tu nombre Me resulta muy difícil lograrlo Olvidaré tu nombre jamás Pero claro que podré superarlo No podré olvidar tu nombre Ajá Crazy Family El Sidroner Es el docer En la casa Mundanos récords El ser produce 2016 Y esto apenas comienza Tantas en el mundo Y no puedo olvidar tu nombre Un palCO Un palo Un palo Un palo Un palo No puedo olvidar tu nombre Un palo Un palo